En el reporte confidencial, porque este es nuestro editorial, este un tema local, pero que definitivamente también más es reflejo nacional, porque lo comenzamos a ver, lo que estamos comenzando a ver aquí puede suceder a nivel nacional y ya lo empezamos también a ver en el Zulia, que tiene que ver con la situación de los presos. Tú lo colocabas como un Twitter, este Braulio decía, ¿tiene el puerto libre acaso licencia para especular? Es lo que en nuestro editorial nosotros hacemos la pregunta directamente a Teodoro Bellorín acerca de si los supermercados se convertirán entonces ahora en joyería en el estado de Nueva Esparta por una libre importación que pudiera traer productos, todos los que necesitamos, pero que quién los podrá tener. Yo dentro del editorial tenemos también la acotación que hacía en estos días César González Elculi, el diputado del PSV, que aplaudió la medida, la iniciativa de los empresarios privados de traer los productos, aun cuando sean inaccesibles. Entonces, bueno, claro, por eso es que también entonces los CLAS son buenísimos, porque es que también son inaccesibles. Entonces, ¿en qué quedaron? Pero es que Maduro ayer dijo que solamente se iban a realizar cuatrocientas familias podrían hacer hallacas este diciembre. Imagínate. Cuatrocientas familias. Que ya se va entre todos los flores. Entre todos los flores. En Maduro se producirá todo para garantizar hallacas a cuatrocientas familias en diciembre. O sea, las demás familias no pueden celebrar sus navidades. Eso será ya los números que le están dando de la gente que está con él. Puede ser que esos sean ya los números finales que le entregó la sala de situación. Mire, presidente, ya le quedan cuatrocientas familias nada más. Vamos a decir, para diciembre por lo menos le da unas hallacas. Bueno, el Puerto Libre. Con respecto a lo que tú planteabas, Carolina, del Puerto Libre, que estamos aquí recibiendo mensajes en vivo. Nosotros hemos hecho un exhorto al presidente de la Cámara de Comercio. No porque realmente consideremos que es él el responsable, pero es él la, vamos a decir, la personalidad que representa el sector comercio y de importadora. Acuérdese que aquí hay una sola Cámara, queridos oyentes, que es la Cámara de Comercio e Importadores. Comercio, Puerto Libre y Producción. Comercio, Puerto Libre y Producción. Gracias, Gustavo. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos es que nos respondan quiénes fueron los que importaron. Por ahí me está pasando alguien, que es lo que están oyendo ustedes de información, que el que ha adelantado más sobre esto, para que ustedes vean la distorsión de esto, es el presidente de la Cámara de Turismo, un señor de apellido, Viloria. Sí, sí. Igor Viloria. ¿Cómo? Igor Viloria. Igor Viloria, me están pasando aquí la información, en donde dicen, este es el que ha informado que hay 11 empresas que van a importar y que con eso se va a garantizar la seguridad alimentaria. Estoy leyendo, mientras estoy hablando con ustedes, queridos oyentes, lo que nos están pasando. Claro, esa fue una declaración que dio la semana pasada en el Sol de Margarita, diciendo, hablando de su independencia alimentaria. Exacto, entonces, ¿pero quién es el presidente de la Cámara de Turismo para estar hablando de independencia alimentaria? Pregunto yo. Bueno, lo último que nosotros hemos pensado es que el exhorto había que hacérselo a la Cámara de Turismo de cómo eran las importaciones, en vez de a la Cámara de Importadores, que es la Cámara que está asociada con la Cámara de Puerto Libre. Entonces, pero parece que el exhorto tenemos que hacérselo a este señor. Aquí el punto es el siguiente. Aquí se nos vendió a nosotros la idea, Gustavo, y se ha venido vendiendo, de que hay que ir a una reforma de ley de Puerto Libre para permitir la libre importación, que es lo lógico, pero el primer ensayo que nos encontramos es que cuando uno le ha dado a ellos una especie de cheque en blanco o de ventanita, me gusta más tu expresión, Gustavo, para que tú veas, de ventanita los tipos se tiraron un boquerón y entonces nos trajeron arroz por encima de los precios internacionales a un pueblo que está hambriado. Yo no sé si aquí hay crisis humanitaria, pero aquí hay hambre. A un pueblo que está hambriado, entonces le traes azúcar a 2.500 bolívares el kilo. Bueno, entonces, ¿cómo haces tú para resolver esto con esta ventanita que te dimos? Pues vamos a cerrársela y que el señor Viloria responda, si es él el que sabe, de acuerdo a la información que me están pasando mientras estamos conversando, no he tenido tiempo de hacer una verificación exacta, nos responda quiénes son estos empresarios que logran comprar el azúcar más cara del mundo, que logran comprar, perdón Gustavo, los productos básicos más caros del mundo, porque no es lo mismo, Carolina, lo hemos dicho antes y tú lo decías bien cuando comentabas en la editorial, no estamos hablando, señores, aquí ni de carros ni de joyas, no, estamos hablando de los productos de primera necesidad que nos los están importando a precios astronómicos que solo gente que puede ir a una joyería puede ir a un supermercado ahora con estos importadores. Pero es que hay un planteamiento que está erróneo en este momento, fíjate que hay algo que es importantísimo y eso yo lo he venido estudiando durante todo lo que ha sido el trayecto de este Puerto Libra durante los últimos 30 años, que no conocemos exactamente cuáles son los precios de importación que realizan los artículos de Puerto Libre, una materia en la cual uno puede conocerlos exactamente y esos precios verdaderamente están cerrados, pero si uno se va a las situaciones internacionales, uno sabe que el azúcar está por debajo de los 50 dólares porque estás comprando al mayor, por muy, pero por muy por debajo, o sea, 2 dólares, 3 dólares, hay que conocer el costo y lo puedo traer. Cuando traen la ropa de importación, es el rezago que queda en las fábricas de ropa en Europa y lo compran por peso y el por peso es un euro, un kilo, y entonces ese kilo lo vienen acá, lo transforman, van sacando la ropa, la van acomodando y entonces ya el blue jean que costó menos de un euro está pasando a costar 50, 60 euros como si lo estuvieran comprando de fábrica nuevo y última modelo. Pero es que así es que la compra a granel no puede ser igual que una compra a vital. Entonces, ¿quién está acabando con el Puerto Libre? Ellos como siempre, ellos los comerciantes inescrupulosos y los comerciantes irresponsables. Para despedirnos, porque creo que hay un corte. Sí, vamos a retomar el tema. Pero para decir aquí, aquí me están pasando la declaración, la curio además, nuestro querísimo amigo Del Ciguede, dice el presidente de la Cámara de Turismo Regional, Higo Viloria detalló que en esa independencia alimentaria, fíjate la independencia alimentaria, a ese precio del azúcar, detalló que esa independencia alimentaria se logró gracias, oye la palabra, gracias a la disposición de 11 empresarios privados, que además hay que darle la gracia a estos señores, ¿no? Empresarios privados que traerían 800 contenedores con rubros que van, oígase bien, desde mantequilla hasta, ahí está la palabra mágica, licores. Entonces, la otra pregunta que queda al aire, chichí, para cuando volvamos y si alguien la tiene, nos conteste, esta importación es a dólar de alimentos que es 12, oígase bien el número, 12 bolívares por dólar, y nos la venden a 1.500 el kilo, o es a Dicón, que es a 600, o es en el mercado negro. Nosotros exigimos respuesta del gobierno nacional y regional y vamos a insistir en esto, ¿a qué dólar estos empresarios están importando y por qué le vende a un pueblo en una condición como la que tenemos a precios por encima del mercado internacional?